Hoy es miércoles santo, esta sería la imagen habitual del barrio de la Santa Cruz de Alicante durante toda la tarde. Las estrechas y empinadas calles de este peculiar barrio alicantino abarrotadas de vecinos y turistas que no se quieren perder imágenes tan particulares como estas, inéditas en otro lugar del mundo porque Santa Cruz es único. Pero este año la imagen del barrio de la Santa Cruz es esta, calles vacías, aunque con el espíritu de sus vecinos puesto de manifiesto en sus balcones. Hoy la hermandad de la Santa Cruz cumple 75 años desde su refundación y la imagen del Jesús cautivo celebra su 25 aniversario. Miércoles santo atípico en Alicante, hoy estas callejuelas del casco antiguo de Alicante del barrio de la Santa Cruz estarían llenas de turistas haciendo fotos y preparándose para la procesión de esta tarde, una de las más populares de la ciudad de Alicante. Las calles de la Santa Cruz, como ven, están vacías en el 75 aniversario de la refundación de la hermandad y en el 25 aniversario del Cristo cautivo que hoy por primera vez en todos estos años no recorre las calles de este típico barrio alicantino. El Jesús cautivo, el Cristo de la fe, el gitano, la Virgen de los dolores y el descendimiento. Esos cuatro tronos no recorrerán hoy estas estrechas y empinadas calles del barrio de la Santa Cruz. Esta es una de las procesiones más vistosas de Alicante y de España entera por las características de la bajada de los tronos por estas calles. Hoy Santa Cruz celebra confinadas un miércoles santo con el sonido de fondo de cantaores y la emoción de sus cofrades.